Es hija de Juan Guillermo Polak Borja Huer y María Cecilia Tomásevich Álvarez. Después de egresar del Colegio Internacional SEC Chile, Sapka Polak estudió periodismo. Comenzó como modelo de la marca de ropa Illyoko. En 1993 ganó el año Miss Chile y viajó a México en Miss Universo. Sin obtener figuración alguna, ese mismo año resultó virreina del concurso Reina Hispanoamericana, realizado en Santa Cruz, Bolivia. Su carrera televisiva se inició en 1994 en la red con la conducción del espacio femenino Siempre. Bien en horario matinal, al año siguiente vino el Club de Amigos de la Red, un programa infantil transmitido también por la red. En 1997, Sapka se integró al programa de Canal 13 Video Loco, donde permaneció como panelista por dos años. En 1999 se convirtió en conductora de El Tiempo es oro y en el 2001 condujo junto a cuatro animadores la mañana del 13, ambos también de Canal 13. En el 2004 participó en el programa Sin Prejuicios de TVN, luego, en el 2005, condujo el programa Sapin, de Mega, aunque este no tuvo éxito. En el 2006 participó en Vértigo de Canal 13, junto a Pamela Giles y muchas personalidades de televisión. En el 2009, Pollack volvió como conductora y panelista del primer programa farandulero de UCV Televisión, en portada, al cual representó como candidata a reina del Festival de Viña del Mar en el año 2011. En el 2012, la conductora se aleja de en portada y de la estación televisiva donde estuvo en los últimos tres años, y toma rumbo a televisión para conducir el programa de farándula S.C.P. junto a Ignacio Gutiérrez. Tras el alejamiento de Cristián Sánchez para conducir el matinal Gente como tú y Fiebre de baile, y la salida de Marcela Bacarecha del espacio de espectáculos.